Buenas tardes a todo el público, a toda la oficina presentes. No, agradecerles por la invitación, felicitarlos por tan linda ciudad, por tan lindo predio, la verdad que me sorprendió todo el club, las instalaciones realmente espectaculares, la motivación para los chicos también de tantos deportes, de tantas actividades, la verdad que a uno que le gusta el deporte eso es muy gratificante, así que felicitaciones. Y a todos ustedes como lupo por llevar este evento adelante, que realmente estuvo muy lindo el recorrido, con el Parque Nacional, con la Laguna, la verdad que fue realmente muy lindo conocerlo, no conocía esta zona, así que nada, muy contento y muy agradecido. ¿Este año vas a volver a competir en el Mundial? Sí, hace dos años prácticamente que no estamos presentes en los Mundiales, Argentina no está presente en los Mundiales, por dificultades de la pandemia, dificultades económicas del mismo país que tenemos, pero bueno, este año en dos semanas estamos viajando en el Mundial de Francia, a la Copa del Mundo de Italia, así que bueno, enfocado en eso para una vez más defender los colores del país. ¿Va a Altra Montaña? Sí, 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 fin de semana que viene estaré presente ahí junto a Darío Gasco, un poco buscando la revancha del año pasado, donde por ahí no se nos dio el resultado que fuimos a buscar, así que bueno, este año es lo que tiene el deporte, ¿no? Que te da revancha y bueno, vamos a buscar esa revancha este año. ¿Qué te pareció el Sandero de la Mar? ¿Bien? Sí, sí, perfecto, me encantó. Ustedes saben bien que todo lo que se pueda poner de dificultad técnica a mí me gusta. La carrera es espectacular, es un desafío que tiene un poco de todo para todos los gustos, tanto como para mí que me gusta un poco más el manejo, a la gente de la zona por ahí que le gusta un poco más la calle, así que espero que este desafío siga creciendo y sea uno de los referentes de esta zona.